En el día en que yo te mueré, en el día en que yo te mueré, en el día en que yo te mueré. ¡Lorá y llorá! ¡Lorá y llorá! Y no más no lo hiciste, pero más solo lo hiciste, si no más te mueré. Por dinero, sin dinero, a cualquier dinero que te dio. Y mi palabra cerré. ¡Lorá y llorá! ¡Lorá y llorá! ¡Lorá y llorá! Que no me comprenda, pero sin wisdom me veré. Junté en el camino, el Señor de mi destino de él Volar y volar, volar y volar, volar y volar Que las cosas de tu roteo, que no hay roteo Si no hay que saber llegar Un quintero sin dinero, hago siempre lo quintero Y mi palabra es una época No tengo un montón de fregar Ni nadie que me confeta Pero si no siento el rey